Y bueno pues amigos, Dead desde Zapopan TVN, pues seguimos aquí, pues ahora sí que en el pueblito mágico de Jalostotitlán, Jalisco y pues nos encontramos en un lugar bien emblemático, pues que se encuentra exactamente aquí en el corazón de Jalostotitlán, Jalisco, México de Los Altos de Jalisco y me encuentro con Pepe, pues uno de los propietarios de aquí de La Casa Verde y digo uno porque el otro es el papá y los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo estás señor Pepe? Pues antes que nada muchas gracias por permitirnos estar aquí y pues por compartirnos un poquito de su tiempo Gracias por haber venido, bienvenidos, aquí estamos, miren, esta es una cantina ya muy antigua de 1895 desde ese año ya se tomó la dinastía de la familia, fue la primera generación mi bisabuelo Jacinto Álvarez luego de ahí mi abuelo José Álvarez y la tercera generación viene siendo mi papá Apolonio Álvarez ahora nosotros somos la cuarta generación de esta cantina y es una cantina, pues bueno, de las antiguas una de las más antiguas de aquí de Jalisco, más bien también de México Excelente, pues ahora sí que ya la cuarta generación, estamos hablando aproximadamente de cuántos años ya desde los inicios de esta cantina de aquí de La Casa Verde Sí, exactamente, años atrás también fue una tienda de ropa, después se hizo, fue una tienda de abarrotes y después ya se hizo como cantina y hasta la fecha ya se sigue operando como una cantina lo que es una cantina originalmente, no es un ladies bar, un bar, no, es una cantina pues ahora sí que lo que es una, ya lo mencionas, una cantina, lo que es la original cantina antigua, verdad y qué onda, platícale a la gente, está abierto de domingo a domingo, los horarios, platícale para que vengan y pues la conozcan, los que ya saben pues, ya saben que aquí son bienvenidos Sí, exactamente, mire, aquí veremos todos los días De domingo a domingo De domingo a domingo exactamente, ahorita por la fiesta pues, este, se venden unas canelas jordopope que son muy tradicionales aquí en esta cantina y la gente va a misa de las mañanitas y ya cuando salen las misas de 6 de la mañana ya vienen aquí a, por su canela, es una tradición ya de, que trata de muchos años y todavía las seguimos conservando, entonces, este, la cantina pues desde muy temprano está abierta para que, la gente que guste venir, aquí estamos con todo gusto para servirles, atenderlos y bienvenidos el día que gusten y me da gusto que realmente vengan a conocer Carlos y sus tradiciones y más que todo, tienen las puertas abiertas Excelente, pues fíjate que nos comentas de, acerca de las canelitas con rompope y precisamente hace ratito, nos comimos un molletito ahí con, con cafecito aquí afuera y la señora nos platicó que, que aquí son muy tradicionales las, las canelitas con rompope y precisamente nos dijo que aquí en, en la Casa Verde, pues es como algo muy emblemático muy, muy, va muy de la mano con las raíces de, de este lugar y pues, eh, platícale a la racita, cómo es que surge eso de, la canela con rompope o cuando tú estabas niño, ya, ya se usaba, o cómo está este show, a ver Sí, desde un principio, desde que se hizo la cantina, fue una tradición las canelas con rompope antes, eh, había misa de cinco de la mañana y ya estaba abierta desde las cinco de la mañana, entonces, ya después ya la misa de cinco la hicieron a las seis pero, pues, ahí estamos todavía con la gente, más que todo, este, las tradicionales canelas Así es ¿Verdad? Y de que gusten aquí, esperemos que vengan, las prueben, a ver si les gustan mucho No, pues fíjate que nosotros ya las probamos y la verdad es de que 100% recomendable la canelita con rompope pues los que ya saben, eh, y ya han tenido el gusto de degustar ese, eh, ese bonito sabor como el mi buen amigo Charlie ahí en la cámara pues ya saben de qué les estamos hablando y los que no, pues los invitamos para que vengan aquí al corazón de Jalostotitlán, de los Altos de Jalisco, ¿verdad mi amigo Pepe? Y bueno, pues, anoche tuvimos el gusto también de estar por aquí un ratito y vimos que estaba el ambiente a todo lo que da, estaba el mariachi pues platícale a la gente, qué es de todo lo que pueden disfrutar si vienen aquí a la Cantina Verde, digo, además de un buen traguito un buen momento, un buen ambiente ¿Qué es lo que les espera aquí en la Cantina Verde a todos los que vengan? Más que todo, miren, aquí, más que todo, en buen ambiente casi todo el tiempo tenemos mariachi ¿Verdad? Es una cantina muy alegre, de mucho ambiente muy familiar, más que también ¿Verdad? Es una cantina donde pues entran también mujeres, es muy familiar es una cantina, más que todo, muy tradicional ¿Verdad? Y es una cantina realmente que mucha gente y donde quiera la reconoce y más que todo también, donde quiera la recomiendan porque viene mucha gente que ha sido recomendada de muchos lugares de aquí de México y también de Estados Unidos nos visita mucho la gente por su tradicional, es muy tradicional esta cantina es parte de la historia de aquí de Janos, esta cantina es muy tradicional Pues ya lo mencionaste, prácticamente parte de la de la historia de aquí de Janos ahora sí que si vienen a Janos y no vienen a la Cantina Verde es como que si no hubieran venido ¿Verdad? Oye y platícale a la gente, Pepe platícale a la gente, nos platicaban por ahí la raza rumora y comentan que muchos famosos han venido también aquí a pasarse la gusto algún famoso que tú recuerdes o que tengas presente que los ha visitado Sí, fíjate que han venido muchas personas a conocer la cantina por lo mismo que la oyen mencionar y bueno pues vienen y dicen que no vienen a Janos y no vienen a la Casa Verde ha de cuenta que no vinieron a Janos entonces, sí aquí hemos tenido muchos artistas que han venido han firmado videos también bueno pues para más rápido de los dos es un poquito José Chávez, el papá aquí estuvo, nos acompañó y han venido muchos artistas, muchos toreros también han venido figuras del toreo desde podemos decir desde este Pepe Murillo han estado aquí también José Tomás ha venido Pablo Hermoso de Mendoza muchas figuras del toreo también es una cantina también muy taurina Excelente, pues ahora sí que lo mencionabas ¿No? el deporte de los toros pues es muy tradicional para acá ¿Verdad? la gente le gusta todo eso y qué decir de la charrería y de la diversión digo ya sabemos que la gente de por acá es muy alegre y la gente que es de aquí pero que no vive aquí pues año con año vienen a pues a recorrer sus raíces a visitar su pues ahora sí que su lugar de natal y platícale a la gente nos platica nos comentabas que al año hay dos festividades muy emblemáticas aquí ¿Verdad? que es el carnaval y ahora en agosto lo que es la la fiesta religiosa las fiestas patronales comenta a la gente un poquito de qué fechas a qué fechas son esas dos fiestas para que vayan preparando si se vengan año con año sí mira fíjate estamos en la fecha de de agosto que es la fiesta de la Virgen de la Asunción es patrón de la patrona y es el primero al 15 de agosto y la de carnaval pues varía porque es por el calendario por el calendario pero según el calendario es como es pero todos los encontramos desde el miércoles de ceniza hacia atrás que viene siendo sábado, domingo, lunes y martes aquí contamos con grandes presencias de buenos artistas buenas variedades en cuestión de charrería vienen muy buenos equipos charros y lo que es de las corridas de toros muy buenos toreros que vienen sí es un carnaval muy muy famoso ya data de muchos años este carnaval así es pues ahí están más o menos las fechas de las dos fiestas más emblemáticas de aquí de Jalos para que se vayan preparando y año con año se vengan a conocer se vengan a divertir y pues qué decir de las mujeres hermosas Pepe pues ahora sí que sabido en el mundo entero que en Jalisco pues es en donde se concentran las mujeres más hermosas digo en todo México y en todo el mundo hay mujeres hermosas pero pues aquí en Jalos pues qué podemos decir verdad sí exactamente aquí nos distinguen por mujeres mucho muy hermosas y más que todo este lo que son los altos de Jalisco pues es donde hay mujeres muy hermosas pero no sé aquí en Jalos que es el corazón de los altos de Jalisco es donde están las mejores mujeres muy bonitas así es así es y bueno pues invita a la gente para que vengan aquí a conocer la Cantina Verde la Casa Verde pues ahora sí que el lugar emblemático de lo que es aquí Jalos Totitlán porque ya lo dijo Pepe y lo vamos a repetir si vienen aquí a Jalos y no vienen a la Casa Verde pues hagan de cuenta que no vinieron y pues vénganse para que se pasen un momento agradable a cualquier hora del día y pues en la noche también verdad Pepe invítalos nuevamente para que se vengan claro aquí los esperamos el de quien guste estamos abiertos todos los días y realmente vamos a decir cada quien engrandece su pueblo pero no se van a quedar con esperamos que ahora sí como decimos que no se queden con las ganas vengan a visitarnos muchas gracias y bienvenidos excelente y bueno pues no nos vamos a despedir sin antes mandar el saludo a toda la gente de la Unión Americana toda la gente que es de por acá de por estos lados de Jalisco y de todo México que están laborando allá en Estados Unidos en Canadá en cualquier otra parte del mundo un cordial saludo afectuosos abrazos y pues a echarle ganas a seguir trabajando a seguir construyendo a seguir mejorando y a seguir fabricando dólares para que se vengan año con año a gastárselos para acá y pues a seguirle echando ganas infinitas bendiciones y pues saludotes a alguien que le quieras mandar ahí un saludote en especial pues un saludo también a todos los amigos que viven en Estados Unidos y también porque no aquí los de México y los que viven fuera de su pueblo gracias por todo y bienvenidos nuevamente y realmente esperamos pronto contaros con su presencia muchas gracias pues de antemano Pepe muchas gracias por tu tiempo por darnos aquí un espacio en tu negocio y pues bueno nuevamente los invitamos para que vengan para que conozcan y pues ayúdenos a compartir este video para que mucha gente vea y conozca lo que es Jalostotitlán los saltos de Jalisco y desde luego aquí este bonito lugar que es la Casa Verde la Cantina Verde la Casa Verde a final de cuentas es la Cantina aquí ¿verdad? entonces pues ayúdenos a compartir sugiérannos y pues síganos en todas las redes sociales como desde Zapopan te ven y pues desde luego vénganse para acá a la Casa Verde ¿verdad Pepe? aquí los esperamos aquí los esperamos gracias estamos a la Casa Verde a la Casa Verde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!